Estoy convencido de que aquellos que lean Donde Empieza la Noche, por un lado, habrán de engancharse con la trama y vivirán experiencias potentes y fascinantes al meterse en la piel de los personajes, con lo cual no podrán abandonarlo hasta la página final. Y por el otro, la novela sacudirá al lector de tal forma que lo obligará a confrontarse con sus propios valores y convicciones y a reflexionar acerca del mundo y la sociedad en que vivimos. No puedo asegurar que el libro habrá de gustar a todos, lo que no me queda duda es de que a ninguno de sus lectores lo dejará indiferente.